Y de pronto llegó él y me dijo Que el mundo se está acabando, que el jefe se está inclinando Que su madre ya no lo quiere, que comer afuera prefiere Lo que piensa este gobierno, sus ideas sobre el infierno El deporte ya no es solo esto, lo que piensa de mí, de esto Y de pronto llegó ella y me dijo Aquí son todos iguales, que para ella no hay rivales Que el amor es otra cosa, que la gracia es adiposa En política hay más, ella me lo va a explicar Que el yoga, el pilates, porque no, no, al chocolate Y yo, te miro y pienso Te digo lo que siento Lo que siento Nadie te pregunto 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 Nadie te pregunto